Que va a estar haciendo Marga Noa, que va a estar junto a Luciano. Yo no, porque se le va a toda la gente de Evangelina, pobre. Yo no puedo cantar ni el arroz con leche. ¿Cómo, ni el arroz con leche? Dice la verdad, ¿qué quiere que le diga? Pero nunca se sabe eso. Hay que sacar la perra que hay en una, dijo Moria. Sí, pero no va a... Puede salir un zoológico que... Pero no intimide a la gente, Marga, porque, o sea, si usted puede cantar, la gente va a ir segura a cantar a Noa, porque ya está abierto. No, no, no. Yo estoy hablando de mi persona. Usted no involucra a la gente. Porque en realidad acá, el invitado es quien tiene que invitar a la gente. Pero no se enoje. Pasemos blancos y... O sea, mucha gente se identifica... No ve la mañana, por favor. Mucha gente se identifica con usted, Marga. Sí. Entonces, si usted dice que poca, que puede cantar karaoke, mucha gente se va a animar a cantar karaoke. La gente hace karaoke porque se divierte. Claro, claro. Y no importa cómo cantás. Diviértase de vez en cuando. Yo no estoy para divertirme, Richard. Estoy para trabajar. Bueno. Pero la vamos a invitar igual. La vamos a invitar. Va a ir. Yo sé que va a ir. Ella arranca, ¿sí? Sí. Y después, piripi, piripi, piripi. Empieza, piripi, piripi. Se armó la fiesta, dice usted. Y uno ya tiene... Yo no sé más. Le digo, el karaoke es como el ABD de los últimos años. Sí, sí, sí. Todo el mundo quiere ser karaoke. Totalmente. ¿Y qué, vamos a ser karaoke en Noda? Vamos a ser karaoke en Noda. No te lo puedo creer. Sí, totalmente. Bueno, pero estamos hablando con Luciano Gasparini, que aparte de una trayectoria enorme, ha estado participando de Chévere. ¿Cómo es tu historia, tu trayectoria? O sea, yo nací de San José, después empezamos de chicos con una banda acá de Los Urgentes, que se llamaba La Máquina. Después tuvimos la suerte de hacer una noche con la barra y de ahí, bueno, voy a correr. O sea, San José, San José de la Esquina. San José de la Esquina. Claro, yo te pregunto porque la primera vez que iba a San Vicente, me decían, nos vamos a Cañada, vamos a Cañada. Ah, claro, hay tantas Cañadas. Claro, vamos a Cañada. Y yo la única Cañada que tenía en mente era Cañada de Gómez. Y yo me digo, pero esto es tan loco ahí de Gómez, un miércoles a la noche, de San Vicente a Cañada de Gómez. No, era Cañada de Rosquín. Cañada de Rosquín. Claro, ahí nomás. Y bueno, sí, claro, San José, claro, San José de la Esquina. Es verdad, es verdad. Ahí está, bueno, dale. Y bueno, llegué a Córdoba y empecé con un grupo llamado La Muchachada, a través de Víctor Miranda, que era uno de los dueños de la barra en ese momento. Y después llegué a Chévere, tuve 12 años compartiendo con uno de los grupos más grandes de la Argentina. Y bueno, después, cuando sentí la necesidad de volver a los orígenes, me vine aquí a vivir a Los Urgentes, tranquilo, buscaba un poco la paz. Y bueno, de ahí estoy haciendo mis shows y conocí a Evangelina, que es una persona excepcional. Es grosa, es grosa. Es muy grosa. Sí, aparte tiene muchas ideas, mucho talento y mucha actitud. O sea, que la persona ideal. La persona ideal. Y creo que vamos a ser un buen equipo. Y bueno, nosotros en Los Urgentes hicimos dos años un karaoke. Y como dice Marga, la gente es como que antes no salía del clóset. Pero hoy es como que necesita mostrar que puede cantar. Y además nosotros siempre decimos, vengan a cantar, no importa si cantan bien, si cantan mal. Vengan a divertirse. Y vos sabés que allá nos resultó. Y bueno, cuando la conocía a Evangelina, digo, en este lugar, aparte está hermoso el lugar. Y hay un ambiente muy familiar. Muy lindo, muy familiar. Entonces digo, hagamos lo mismo y propongamos a la gente de Marcos Juárez que vayas a cantar, a divertirse entre amigos. Un viernes, así, para cambiar un poquito. Sí, que no hay nada, viste. Si no tenés otro lugar, no hay opciones a veces para los que tienen nuestra edad de poder disfrutar. La llegada de Nova le ha cambiado la cara a los que tenemos más de 30. Sí, sí, sí. Yo ya tengo más de 40, pero bueno. Sí, sí, sí. Nada, aparte esperamos a todo el mundo. También la idea está armando un escenario acá la señora. Con escenario. Está detrás de la marina. Ella no aparece. Las estrellas no aparecen. Las estrellas aparecen a la noche. Sí, a la noche, solo a la noche. Para que le aplauda la gente que va a disfrutar de Nova. Sí. Y bueno, la idea es eso, que va a cantar y se sienta como una estrella. Le va a poner luces, va a tener su karaoke que lo ve. Y va también una pantalla gigante donde la gente va a ver también el karaoke pasar. Si quiere corear lo puede hacer. Y después vamos a hacer por tanda. Cuando termine la tanda, música para bailar. Qué bueno. Con un DJ y con videos también. La música va a salir con videos. Luciano, ¿cuándo lo arrancan? 16 de febrero. Viernes 16 de febrero. O sea, el próximo viernes. Exactamente. Bueno, la gente hay que se vaya preparando. ¿Y esto va a tener continuidad? Sí, sí. Vamos a hacer todos los viernes. Vaya como vaya, le vamos a porfear. No, va a ir muy bien. Va a ir muy bien. La gente se va a enganchar mucho con el karaoke y va a poder disfrutar del excelente, bueno, todas las opciones que le brinda Noah habitualmente. Una calidad en comida y atención, bebida toda la noche, la comida de siempre y además el plus del karaoke. Además del plus del karaoke y también se ha tenido mucho. Y si hay cumpleaños, por ejemplo, cumpleaños, un viernes. Qué grosa que sos. Es el... Me había olvidado y vos lo tocaste. El cumpleaños no. No, no, no. No, no, no. Quiero un aumento ahora. Ojo, ojo con el kia que... Ey, quiero un aumento. Claro, ¿no? El cumpleaños, el cumpleaños. Vos cumplís años. Sí. ¿Eh? Lo tenés que llevar por lo menos 50, 60 personas y te regalamos... No, no, pero no compí tanto el marga porque el marga cumple cada tres años. O sea, está intacto porque es como... Guigamesh. ¿Quién está aquí? Siga pegándome que le voy a ayudar con la nota. Se la voy a remar ahora. No, no. El que cumpleaños no paga nada. Ah, va gratis. Gratarola. El cumpleañero. Llamás, llamás a Evangelina y le decís, mirá, el tal viernes cumpleaños, Evangelina te hace todo. Y tus amigos pagan, por supuesto. Sí, sí. Vos vas con todos los amigos. Tienes que mandar una listita y cada vez que sea un poquito grande... Y nada, ¿para qué va a festejar solo? Solo no paga. Claro, rememos un poco. Claro, si no. Pero yo no festeja a nadie, Luciano. Claro. O sea, vos sos el agasajado por NOA porque cumplís años y no pagás, pero tus amigos obviamente que te van a hacer el aguante a festejar con vos. Claro. Tenés música, tenés karaoke, tenés todo en una noche, en un lugar espectacular. ¿Qué más que tenés? No hay chance. Mirá, todos los cumpleaños a partir del próximo viernes 16 tienen el karaoke donde en NOA. Karaoke Show. Me encanta. Karaoke Show. Tenés que animarte, tenés que ir en familia, tenés que ir con los amigos, tenés que festejar cumpleaños. Ahora yo voy a hacer un desafío. ¿Qué pedida de soltero, Richard? ¿Algún divorcio? Y bueno, que quieras mencionar el divorcio. También está... Está de moda ahora la gente que... No, yo no... Alguna separación. Yo no le pregunto si va gratis que se divorcie. Para eso ya no sé si Evangelina le va a dar el cuero para tanto porque cada vez hay más, pero bueno. Yo voy a decir algo. Me encantaría la voz de Ricardo, escucharla cantando una canción. Es que no sabés lo que te perdés. Decí que me guardaron todo. Por ejemplo, Fran Sinatra. No, él sabés que canta. Canta la chica de la boutique de Leno como nadie. No, no. Como nadie. Le hacemos la invitación acá al aire. Yo he tenido muchos escenarios, pero en el sur del departamento. De San José para el Este. Él es un artista completo. De San José para el Este. Él es un artista... No sabés. Imagínate. Un tema de papo, o sea... Mis hijos ya son grandes. Cuando eran chiquitos no se dan cuenta. Pero ahora que son grandes, viste, uno ya... Es así. Hay que mostrarse de verdad. Ciertos pruritos. Qué pruritos. No, yo diría pavada. Los chicos ya lo conocen. O sea, usted me quiere hacer subir el escenario a mí y usted ni se anima a cantar una canción de karaoke. Pero no, pero a ver. Yo dije para no correrle a la gente. Después una vez que estamos ahí, ya está, se lo tienen que bancar. Ah, empecemos a practicar. No se... Bueno, un tema empezamos a practicar para la noche de nueva. Yo no le puedo preguntar. Usted tiene que ponerlo. Viernes 16. Viernes 16. Usted sabe cómo es el karaoke. No de septiembre, de febrero. Septiembre se me va un poco. No. A lo mejor es que en septiembre tú fuiste mía y es cuando cumple los años margen. Escúcheme lo que le voy a decir. Usted sabe cómo es el karaoke. Usted ve la letra y aparece la pista. Pues ya sé, pero hay temas que usted conoce. Pero ¿cómo le hago karaoke acá que no tengo? Pero usted pone un tema de la mañana full del sábado que se lo sabe en memoria. Haga el marcamania show. ¿Qué quiere cantar? No, no, canta usted. Siempre canta usted. Yo no puedo cantar, le dije, porque se van todos. Cambian la frecuencia, dejan la mañana full. Se va a armar un lío bárbaro. Bueno, si ustedes quieren, si ustedes quieren... ¿Usted canta? Yo puedo cantar, sí, por supuesto. ¿Qué puede cantar? Ahí, acá el operador tiene, no sé, algún tema para recordar a Chévere para todas las mujeres que están escuchando, si quieren. Ah, pues. ¿De qué hablamos? ¿Epoca de qué año? A ver. Le voy a regalar... No, no, no. Ya me dijo usted. Cantado por Jorge Toro Quevedo. Década del 80, un exitazo. O sea, no te digo, estás hablando con un manual abierto de lo que es la música de Córdoba, porque Margui de esto... Pero es una versión, ¿eh? Una versión de cumbia hermosa. Sorprendanos. Te voy a sorprender. Vamos con las palmas, Margui. Vamos, 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 acá. ¡Eso! ¡Se armó nomás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Salió todo ahí! ¡No se te mueven 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 ahí! Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Voy, mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al jarrón junto a tu cama Si un día sientes frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón No más por lo que quiera Se discreta Si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mi tarjeta Vamos, besos ¡Vamos, besos! No quisiera levantarte el brazo No quisiera levantarte el brazo también ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y si estás bien ocupada con tus cosas? Sí, perdóname si es que algo interrumpí Oh, mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al jarrón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mi tarjeta Bueno ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Esta Atilio Pedro! ¡Ey, ey, ey! ¡Ponles agua fresca en un jarrón! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Me lo sabe todo! Yo digo, estaba presentando un chico ¡No! Dice, sí, Gasparini Ya es conocido, Luciano Es que es Atilio Pedro como lo registra Atilio Pedro Tomás Espectacular Salió bárbaro Salió bomba Gracias Yo lo corté para que después nos tire un pedacito más Sí Y otro tema al final Que nos despidamos Canta Espectacular además Si vos vas al karaoke Y no te animás Te ayuda Bueno, ya que Totalmente Muy bien Luciano El viernes que viene Te tenés que aumentar La verdad Tomás No sé Me doy cuenta Tomás Se la lleva toda ahí ¡Estí! A mí me da una partecita ¡Qué traidor! ¿Qué le pasa? ¡Qué traidor! El viernes 16, agente la fecha ¿Se puede hacer reserva, Eva? Vaya preparándose en el Facebook Se debe hacer reserva Por favor No, no Si se hacen con anterioridad O directamente uno puede ir Sí, sí Esa noche De la dos forma De la dos manera Pero si vos querés ya asegurarte el lugar Hacés tu reserva vía Facebook O con el teléfono de la gente de NOA Que siempre está ahí para atenderte Muy pero muy bien La verdad que me encanta la idea Bueno Hay que con buena onda Hay que animarse Te ayudan absolutamente todo Vas a encontrar un ambiente familiar increíble NOA se renueva Se reinventa Todos los fines de semana Y creo que ha sido El lugar que Marco Juárez estaba necesitando Para la reunión De la familia De los amigos Es un encuentro espectacular Y aparte de la gente de Marco Juárez Por la invitación Para toda la gente de la región Bueno Luciano Felicitaciones por la iniciativa Junto Muchas gracias Un placer Evangelina Y a toda la gente de NOA Porque hay un montón de gente Un grupo de un equipo Que la verdad encabeza a Eva Pero que lo hace funcionar A las mil maravillas Bueno y te dejo solo Para que junto con Margie Canten a dúo Bueno Algún fragmento Bueno tirale algún fragmento Para que canten los dos ¿Qué quiere que cantemos los dos? ¿Querés algo romántico? Algo que levantemos No sé No vamos a poner para ti No 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 Romántico no Porque si pone dulce Apaga las luces No 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 Romántico no 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 es por eso No es por eso ¿Qué hice yo? A ver A ver que acá Chévere No voy a seguir con Chévere Me van a echar Estoy perdido ¿No ves? Se lo dije antes Se lo dije antes Yo se lo dije Y la persigo Veo que el carajo Que tiene que tener la letra Porque yo no me la acuerdo Claro El tono El carajo que va a tener la letra No importa Vamos a hacerla distinta Luciano ¿Vos tenías uno más preparado? Sí ¿Qué tenemos? Vamos a hacer Un homenaje A un grande Que se nos fue hace un tiempo A Sebastián El monstruo No A Gary ¿Te gusta? Me encanta Porque le hicieron Hace poquito Un homenaje Porque cumplió años En Amboy Sí señor Donde él nació El ángel que canta El ángel que canta Tema con alegría Con alegría Como vos querés ¿Me gusta? Sí ¿Seguro? A ver A ver Zeta Prepárense Porque en este momento Hay que disfrutarlo Es para bailar Bueno los que estén en casa Alarguen todo Y pónganse a bailar Y piensen que esto es la previa ¿Cómo? Esa ¿Qué le pasa Zeta? No, no Pues claro Mirá la luna ¡Qué luna! ¡Esa! La luna está... Bueno, muchas gracias Muchas gracias por el espacio No, por favor Luciano Mucho, pero mucho Mucho, mucho, mucho De todo lo que se va a vivir En NOA A partir del 16 Mirá te regalamos Este pedacito En la mañana full Dale Eso es Vamos Eso es A bailar Vamos 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 No te voy a querer No te voy a adorar No te voy a adorar No te voy a adorar Mira la luna Que luna Que luna La luna Que luna Que luna Que está llena de amor Mira la luna Que luna La luna Que luna La luna Está llenita de amor Eso Muchas gracias Muchas gracias Por favor Bueno la onda Que tiene Luciano Ya lo denota todo La gente realmente Tiene que ir preparada Para disfrutar Te agradecemos Que aparte de la buena onda Cantar a la mañana No es fácil No No estoy acostumbrado A levantarme tan temprano Lo sacó de la cama Evangelii Lo sacó de la cama Lo sacó de la cama Bueno hay que Prepararse para lo que va a ser Este karaoke show En NOA Todos los viernes Todos los viernes Los esperamos a todos O sea El objetivo De Evangelii nuestro Es que la vayan a pasar bien En realidad O sea No es Una estrategia de marketing No La van a pasar La van a Porque vayan a pasarla bien Vayan a disfrutar entre amigos Y además Voy a tirar algo Yo que antes dije Que los divorciados Que los casados Que lo que No hace falta ninguna excusa Hay que ir a disfrutar No importa si no cumplís años No importa si no Tienes nada para celebrar En especial Lo que hay que celebrar En la vida Cantando se curan todas las penas Cantando se cura todo Bueno Ojalá que lo disfrute mucho la gente A ver Les tiramos acá Chever y Gary Va a ir lo que quieran Para cantar Lo que quieran Van a tener Para elegir Todas las canciones que quieran Uy me imagino La gente que le gusta cantar Haciendo palmas los viernes Con pantalla Con luz Con escenario Con rica comida Gracias Luciano A vos